Colmovedora, entretenida, pero sobre todo con mucho corazón. Tres cosas que describen perfectamente la última película de Disney y Pixar unidos. ¿Quieres saber más? Quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Besauri y muchas gracias por haberle dado click a este video. Bienvenidos a Subutaka VIP. Hoy quiero platicar de la película Unidos. Chris Pratt y Tom Holland prestan sus voces a un par de hermanos que deben hacer un viaje para poder traer a su padre que falleció y que les dejó un hechizo con el cual podrán traerlo de vuelta por un día. O la mitad de su papá que hace falta. Unidos es una película con una atmósfera fantástica y moderna. Mezclando elementos de fantasía con elementos de la actualidad. En un mundo en donde la magia pasó a ser una leyenda porque las criaturas míticas descubrieron que la tecnología facilitaba mucho más sus vidas. Aquí los dos hermanos descubren que la magia aún existe y que su padre les dejó un cetro con la capacidad de canalizar la magia en seres dotados de esta y junto a un hechizo para poderlo volver a ver una vez más. Los hermanos se prenden un viaje después de solo haber logrado traer de vuelta pues solo la mitad de su padre con el fin de encontrar la piedra la cual ayudará a completar el hechizo. Pero deben de hacerlo pronto ya que en un lapso de 24 horas este desaparecerá y jamás podrán volver a repetir el hechizo. Con esta premisa Disney y Pixar nos traen una historia fraternal e increíblemente conmovedora. Unidos funciona bastante bien gracias a que no abusa de sus elementos fantásticos queriendo complicar la premisa con saturados elementos mágicos. Ya saben, dándole mucha profundidad a los tipos de criaturas que existen y saturando el guión de hechizos complejos con explicaciones confusas que harían que se dieran un balazo en el pie. Esta película funciona porque toma prestado pequeños detalles y los convierte en un mundo funcional. Hadas, centauros, cíclopes, trolls, elfos, unicornios y otras criaturas míticas forman parte de una atmósfera colorida y divertida que encajan perfectamente en una premisa enfocada en dar un mensaje más allá de crear un mundo fantasioso. No nos confunden con reglas y trasfondos complejos, más bien lo que hacen es aprovechar todo esto para contar una historia colmovedora. Al tratarse de una película dirigida para un público infantil, los chistes son sencillos y a veces sosos, pero a veces son muy divertidos. No es la película más graciosa que ambas compañías hayan elaborado juntos, pero sí es una de las historias más emotivas que han creado. Al principio hay muchas cosas que te esperarías, pero conforme la trama va avanzando, te sueltan giros que agradeces te tomen por sorpresa, ya que estos hacen que te mantengas interesado. De otra forma estaríamos simplemente frente a una película infantil y nada más. La atmósfera se siente bien desarrollada y como dije, esto es gracias a que no profundizan tanto en los elementos, sino más bien en sus personajes y trasfondos. Su director y guionista Dan Scanlon ya había tenido experiencia en crear atmósferas similares con su última película Monsters University y aquí sí se siente que perfeccionó su escritura. Cabe recalcar que se ha dicho que es una historia muy personal, ya que Dan basó cosas de su película en sentimientos que él y su hermano compartían y eso se siente en esta película. Y no porque sea una película de hermanos nada más, sino porque se sienten bien tratados los sentimientos y emociones de ambos, sus motivaciones y sus inseguridades, se siente que Dan desarrolló una trama en la cual necesitaba sacarse del pecho muchos sentimientos. Eso es un acierto muy grande para esta película que te involucra mucho con las emociones que sus protagonistas experimentan. Es un viaje de descubrimiento personal para ambos personajes. Hay una evolución al final y un tema de aceptación. Aborda bien el tema de la autoconfianza sin llegar a niveles originales, pero sí auténticos. Me gustó bastante el enfoque de la película. Me gustó que no se toma demasiadas molestias para crear situaciones complejas que complicarían el viaje de nuestros protagonistas. Hay resoluciones sencillas, pero es el aprendizaje personal de los personajes en lo que la película se enfoca. Ian es un personaje inseguro y temeroso. Barley es todo lo contrario al tener una autoconfianza exagerada y un poquito peligrosa. Dos hermanos de polos totalmente opuestos que funcionan muy bien en contraste. Cada uno necesita del otro para lograr completar esta tarea, ya que uno posee la magia y el otro el conocimiento. La cinta se enfoca mucho en el personaje de Ian y su evolución. Como este debe de aprender a tener más confianza en sí mismo y su hermano está para apoyarlo y motivarlo, aunque de maneras un tanto extremas. Pero Ian no solamente debe aprender a confiar en sí mismo, sino que también debe aprender a confiar en su hermano. Cosa que no es nada fácil, ya que la personalidad de Barley llega a ser estresante, pero no para nosotros como audiencia, sino para Ian. Pero esta dupla está para enseñarnos que soltar es bueno y ese mensaje es uno de los que más me gustan de la película. Tiene varios, y no cairemos en spoilers, pero el soltar viene siendo un tema últimamente muy tocado en películas de animación. Y Ian y Barley no son los únicos personajes en esta historia. Tenemos un par de personajes más que al principio pensé que veríamos mucho como en subtramas, pero no, está bien balanceado, haciendo que se sientan más como aporte para la trama que simplemente historias secundarias estorbosas con el fin de, pues, hacerla un poco más graciosa. Cada vez las películas animadas abordan temas más profundos y ya no se limitan a ser conservadores. Los tiempos cambian y las familias modernas evolucionan, y eso se ve reflejado en el cine. Está cool que puedan ser más abiertos sin llegar a ser sensacionalistas y controversiales. Como dije, esta película no maneja situaciones tan complejas en su desarrollo, pero esto no significa que no te sorprenda. Sí tiene sus giros y son bastante conmovedores. Al principio el personaje de Ian es un poco irritable, cayendo en muchos clichés del típico personaje inseguro, pero lo atractivo es su evolución a lo largo de la película. Barley, por otro lado, es un personaje ya definido que ayuda a darle mucho carisma a la cinta y que su confianza es necesaria para darle los matices cómicos a la historia. Sorprendentemente, el personaje del papá, o las piernas del papá, aportan momentos divertidos y que ayudan a aligerar las tensiones entre los hermanos. Es agradable ver que un personaje que con acciones transmite mucho. Hay mucha aventura en esta película y de nuevo, el tema fantasioso vuelve atractiva a la trama. Debo hacer una pequeña comparación con la película Bright en la que sale Will Smith, ya que la atmósfera es muy similar, pero ahí lo que la mató fue precisamente el complicar los elementos de fantasía queriendo darles explicaciones que solamente terminaban volviéndose contradictorios o inverosímiles para la cinta. Unidos lo que hace es poner las criaturas a convivir sin la necesidad de tener que explicar cómo funciona todo juntos, ya que eso no es lo que nos interesa de la historia. Creo que al final, Unidos nos logra sorprender con un desenlace que no te esperas, pero que termina haciendo mucho sentido y que cobra mucha fuerza. Uno no siempre va al cine porque nos den lecciones de vida, pero se agradece salir con una perspectiva diferente de ciertas cosas. La animación es buena, no es espectacular, no se satura de efectos coloridos y brillantes, lo cual va muy bien con lo que se pretende contar. No siento que resalte, pero obviamente es un buen trabajo viniendo de una colaboración con Pixar. Si lo que buscan es ver una película fácil de digerir, pero que te deje un mensaje conmovedor, definitivamente esta es la película que estás buscando. De tener que rankear esta película le daría 3 estrellas y media, ya que su mensaje es fuerte y te mueve. La historia y la atmósfera funcionan y es interesante. Sus personajes principales son carismáticos y cuentan con un buen giro, pero al final no es un desarrollo tan complejo como otras películas animadas y a pesar del carisma de los personajes y lo bonito del mensaje de la cinta, no son personajes tan profundos y están construidos a base de personalidades ya vistas en otras películas animadas. Si tú ya viste esta película, platícame qué fue lo que más te gustó. Igual ahí coincidimos en muchas cosas e igual me gustaría saber tú cuántas estrellas le darías. Muchas gracias por haber visto este video. De este lado te voy a dejar un par de videos que están súper chidos y que no te puedes perder. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para más. Dale like al video si te latió, activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP, yo soy Fernando Besauri, pásala chido.